En la Escuela de Ovejería, como vos lo decías en este programa de terminada primaria y secundaria, hay una camada de chicos que están por egresar, o sea, están por recibirse y terminan la secundaria. ¿Sería la primera promoción? Así es, Carlos, sería la primera promoción, así que es un logro más del sector tabacalero, un anhelo que siempre tuvimos de mejorar la calidad de vida de todas las personas, aquellas que viven del tabaco, en forma directa e indirecta. Y bueno, esta es una de las patas que nuestra institución tiene, velar por ellos. ¿Se le han dado todos los instrumentos para que puedan terminar los chicos este nivel primario y secundario? Es así, es un convenio entre el gobierno de la provincia con la parte de educación y sector de FUDESTA, en donde la parte bibliográfica la ponemos nosotros como sector y todos los materiales que conciernen a las clases propiamente dichas. Además, usted tomaron la previsibilidad que si hay un cambio de gobierno, como ocurrió justamente el pasado 25 de octubre, ¿esto pueda tener continuidad? Es así, en el acta que se hizo, figura que esta promoción al menos tiene que terminar, que tiene que regresar y después ver si se continúa o no, pero la promoción esta continúa. Teniendo en cuenta que se va poblando la zona de la ovejería, ¿ustedes creen que esto va a servir para el futuro? Por supuesto, esto va a servir muchísimo, hay muchos alumnos que están ya pidiendo cupos para el año, yo creo que habría que incrementar, poner más aulas, hacer más centros de capacitación, porque la zona es bastante grande y hay mucho interés de parte de los alumnos en continuar la terminada secundaria. Bien, teniendo en cuenta que es una zona rural donde se necesita capacitación, ¿también quieren avanzar en otras cuestiones con FUDESTA? Es así, estuvimos hablando también con la gente de educación en hacer alguna tecnicatura para que tengan una salida laboral, ya que es una zona netamente rural y por ahí debido a la distancia...